Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual. Ya estamos aquí para veros estos maravillosos horóscopos anuales para ti, querido o querida amiga Libra. Pero no obstante, primero te invito a suscribirte aquí en el canal de YouTube, si no lo habías hecho antes, dando a la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre te traigo aquí con mucho cariño y mucho respeto hacia ti. Si además estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil. Mándame un WhatsApp al más 34 682 585 651, número que tienes en pantalla, y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Y si fue de tu interés esta predicción, no dudes de regalarme un like y de compartirlo, pues para que lleguen también a muchos amiguitos y amiguitas de interés. Y ahora sí, vámonos con estos maravillosos horóscopos anuales, pero no obstante, primero Libra desearte que tengas un año lleno de éxito, de abundancia, de felicidad y que tus deseos se hagan realidad. Te lo digo con mucho cariño hacia ti. Y ahora sí, vámonos con el amor. Vamos a ver cómo te va a ir el amor Libra durante todo este año. Bueno, prepárate Libra, porque este año realmente vas a tener un momento de dificultades, pero también de comodidades. Será de como tú quieres realmente llevar tu vida a nivel sentimental. Si tú eres una de las personas que estás solo o sola y que quieres realmente tener una estabilidad, un equilibrio, tendrás que dejar un poco esa libertad de movimiento que en muchos momentos tienes y bajarte un poquito más a la tierra para poder realmente entenderte con las personas y que también te entiendan. Ahora, si tú lo que quieres este año realmente 2019 es que realmente tener una libertad, un espacio porque ya has vivido un momento de mucha presión y de mucha carga emocional y sentimental, pues entonces será divino porque será un año incluso de aislamiento para muchos de vosotros y de reflexión. A lo mejor tendrás que reflexionar también muchas cosas de las que ya te hayan ocurrido en este 2018. Con lo cual tendrás que decidir, si decides ir a buscar, más que a buscar, a dejar fluir tu energía del amor y que entre la persona adecuada, recuerda, vamos a relajarnos, no nos vamos a ir tanto a nuestro mundo y vamos a intentar entender a la gente para que nos entiendan, ¿vale? Es el recordatorio. Si lo haces de esta manera realmente el camino te va a ir bien y las cosas fluirán, es mi consejo. Vámonos ahora mismo con el tema de la salud. Bueno, Libra Salud realmente te veo muy bien. En la salud realmente te darás cuenta que estarás estable, que estarás tranquilo. Incluso realmente, si te encuentras mal, bueno, pues acude también a un profesional. Pero si también estabas teniendo un momentito ahí de presión, de una energía un poquito extraña, un poquito negativa, te darás cuenta que en términos generales, para ti, Libra, en la salud, va a fluir. Con lo cual te veo levantándote, te veo retomando, te veo cogiendo y agarrando mucha fuerza y mucha energía. Esa energía es la que te va a ayudar muchísimo realmente a que fluyas y a que todo salga bien. Con lo cual, si estás atravesando un mal momentito de energía, tranquilízate, mentalízate de que vas a salir hacia adelante y lo vas a lograr. Con lo cual, tranquilízate, recuerda esa palabra, tranquilízate, que yo sé que te cuesta, Libra, pero bueno, tendremos que hacer la práctica y te darás cuenta que el equilibrio, la estabilidad y sobre todo la buena energía va a ayudarte mucho a evolucionar y a fluir sin ningún tipo de problema. Te recordarás de mí, ¿vale? Vámonos ahora mismo al tema del trabajo. Uno, prepararos, Libra, porque va a ser un año buenísimo para ti a nivel laboral. Si tú lo que realmente querías era evolucionar, encontrar un nuevo puesto de trabajo o subir, tendrás grandes oportunidades para hacerlo. Con lo cual, no bajes la guardia, sigue trabajando como hasta ahora, porque para ti realmente las cosas se darán de una manera constructivas y sobre todo realmente con muy buenas noticias y muy buenas esperanzas durante 2019. Con lo cual, lo mejor que puedes hacer es seguir tu ritmo, seguir haciendo las cosas como las estás haciendo, que en estos momentos vas bien, y te darás cuenta que el crecimiento y las buenas noticias llegarán a tu vida. No te desesperes, no te agobies y sobre todo no pierdas el control. De esta manera, te darás cuenta que podrás fluir súper bien y no te vas a angustiar tanto. Amiga o amigo, sí que échale ganitas, que las cosas te vienen muy bien para ti y es más, tendrán cargadas también de una energía que a lo mejor también puede ser muy buena económica. Así que ahí te lo dejo. Vámonos ahora con el tema del dinero, Libra. Bueno, el tema del dinero realmente llegará mucho a nivel del trabajo, con lo cual realmente para muchos de vosotros a lo mejor no será el año súper de mayoría absoluta de Libra Gereto que la lotería, pero realmente gracias al trabajo que vais a desarrollar o con la persona que realmente esté a vuestro lado, gracias a esa manera vais a poder tirar hacia adelante. Pero lo que sí te dicen este año, Libra, es que administres un poquito más los bienes y la economía. Con lo cual, realmente no te angusties tanto, no quiero que malgases el dinero, te lo hablo con cariño y con respeto, si tú quieres tener un año 2019 bonito, ¿vale? Y sobre todo, realmente intenta llevar las cosas con calma. Ahora, no quieras comprar, comprar y comprar, porque si nos quitamos dinero, luego a lo mejor puedes tener momentos de ciertos altibajos y luego puedes estar un poquito angustioso o angustiosa, ¿vale? Entonces, que hay que comprar y nos sobra bastante dinero, lo vamos a hacer. Si realmente vas justito o justita y piensas que al mes siguiente, como tienes el trabajo, como tienes no sé qué, vas a fluir, a lo mejor ahí tenemos un error, ¿vale? Te hago una reflexión para que no cometas el error este año contigo, amigo o amiga, y que realmente también el dinero te fluya y sobre todo te rinda, libra, que eso también es muy importante. Así que, si alguien nos viene este año pidiendo dinero, pues tenemos que decir, amigo o amiga, estoy muy justo, al menos que realmente te sobre mucho y puedas compartir. En estos momentos, ser egoísta, eso no es ser egoísta, eso es ser una persona precavida, ¿de acuerdo? Y una persona precavida vale por dos, es mi consejo. Vámonos ahora al tema de la espiritualidad, que hay que trabajar o cómo vas a estar espiritualmente, si vas a estar de crecimiento o si hay que trabajar algo. Bueno, pues mira, para ti realmente las fuerzas van a estar. Yo creo que realmente como vas a tener tanta energía, tanta fuerza, tanta ganas de ir a mí, comerte el mundo, libra, a lo mejor realmente lo que hay que trabajar para ti sería realmente el equilibrio. Vamos a buscar la estabilidad, la tranquilidad y vamos a intentar realmente dejar los nervios, el estrés, las preocupaciones a un lado. De esta manera realmente te darás cuenta que vas a fluir bien y que al final realmente vas a poder estar centrado o centrada, que eso en el fondo lo que tú realmente estás buscando, el poder estar equilibrado realmente. Ya sabes que libra realmente es una balanza, pero sabéis que los libra, por la circunstancia que sois, la balanza siempre que va más bien inclinada para un lado o para otro, dependiendo realmente la energía que llevéis. Así que este año, ¿vale? Para que tú realmente consigas tu equilibrio energético, recuerda las palabras que te estoy diciendo. Vamos a relajarnos y esta vez no quiero estrés, ni quiero angustias, ni esas cosas, ¿de acuerdo? Venga, échale ganas. Vamos ahora también con el tema del ángel. Ese es el ángel y el mensaje que es para ti, libra, durante todo el año. Aunque en los semanales sacaremos otro, que es el general, pero este es para ti especialmente y es a casa. Eres un maestro espiritual, tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión de vida en la vida. Pues mira, qué bonito mensaje a casa y además con la espiritualidad. Pues ya sabes que a casa realmente te va a ayudar realmente a sentir, a evolucionar y sobre todo realmente en el camino seguramente se te pongan muchas personas en él con muchas dudas y tengas que darles consejitos. Así que tú apóyalos, apóyalas, apoya a las personas que recuerda también siempre, amigo amigo, que lo que sembramos recogemos. Pon, eso sí, este año para que también empieces con mucha energía y mucha fortaleza, el color amarillo va a traer la suerte y la felicidad. También puedes colocar una vela amarilla a casa para que te abra los caminos y te dé esa fuerza, esa seguridad, sobre todo esa espiritualidad divina, ¿de acuerdo? Vamos a ver también qué número de la suerte es el que te va a acompañar durante todo el año. Este es el personal, este es el tuyo, es el que realmente tienes que trabajar con él para atraer la suerte, la abundancia y la felicidad. Así que, muy atento, atenta, que ahí va. Número 5, el número de tu estabilidad, el número del equilibrio, el número de la... Además, empezabas con el 5 también en el tema de la salud, ¿vale? Vas a trabajar con el 5, el 5 te va a ayudar muchísimo a atraer la suerte. Así que si tú tienes que tomar una decisión, como encima es un número bajito, y tienes que hacer algún trabajo, alguna operación o alguna entrevista, intenta hacerlo en el día 5, que sería realmente lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, día de Venus. Día de Venus realmente será un día muy positivo para los Libra, el número 5, todo hazlo en 5, cosas que terminan en 5, y te va a atraer muchísima suerte. Así que yo de verdad te deseo lo mejor de lo mejor y que realmente, bueno, pues tengas de verdad un año maravilloso. No obstante que si también tienes dudas, que si algo realmente quieres que alguna incertidumbre no te deja evolucionar, no te preocupes. Me mandas un WhatsApp al más 34-682-585-651 y yo te informaré de cómo trabajo y cómo puedo orientarte cada vez que tengas alguna duda. Y si te gustó este vídeo no dudes de regalarme un like y de compartirlo, amigo, amiga, para que realmente lleguen a mucha gente y tengáis mucha suerte y mucha felicidad este 2019. Que realmente, que os quiero muchísimo, que es una maravilla el poder compartir con vosotros que vamos creciendo y eso es maravilloso. Que te deseo abundancia, felicidad. Recuerda que es el año también del cerdito, así que ya sabes, también ahorrar y administrar, que en tu caso será doblemente. Bendiciones, abrazos de luz y te espero, Libra, en el siguiente programa, aquí, con tu amigo Fernando Javier Cous, espiritual.